una vez más amigos grabándoles aquí donde va a ser la pólvora que le llamamos en el salvador la fire girl en estados unidos está bien lleno la gente está esperando ya van a empezar las luces las van a empezar a reventar estamos celebrando el 4 de julio aquí en estados unidos celebrando el día de la independencia aquí en estados unidos la gente está preparando para ver las luces qué bonito mire qué especial mire qué maravilloso está empezando a llegar a la gente entre una hora esto va a estar que explota de gente es súper lleno las luces las luces la marcha la marcha la marcha Estamos en San José, California, vamos a grabar las luces esta noche, celebrando el 4 de julio, y la independencia de Estados Unidos. La gente está muy feliz, la gente está llegando, la gente está muy contentos, todos se están preparando ya para ver las luces. Vamos a grabar las luces. un día muy especial como todo pero este día están celebrando el día de la independencia todos aquí lo estamos celebrando de hecho el 4 de julio suscríbase de le like activa la campanita invita a sus amigos a suscribirse a ver nuestros vídeos suscríbete 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 Se está llenando, normalmente este día está súper lleno este lugar Esperando la hora de la pólvora que le llamamos nosotros Los Fire Girls en inglés Es muy bonito, un lugar muy especial Seguro la vamos a pasar bien este día, la vamos a pasar bien, por seguro Esta noche ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito, miras qué especial cómo está la noche! Este ambiente se está poniendo agradable Esto está empezando apenas ahorita ¡Gracias! 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 Ya falta poco para empezar la pólvora. Estamos pendientes. Estamos en espera. ¡Está bien cesa! Calculación de la zona entre suscríbase, denle like, active la campanita y suscríbete al canal Noche muy especial esta noche, noche muy alegre, todos los años se celebra bien bien, este día muy bonito se celebra, pero en grande amanece uno aquí en las calles de San José. Suscribanse, denle like aquí a la campanita, nos vemos en la próxima.